Acámbaro, Guanajuato, no solo es conocido por su rico y delicioso pan, ni tampoco porque hace años fue un importante centro ferrocarlero. Orgullo de este lugar del sur de Guanajuato, también ahora es conocido por una de las joyas de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Paco Venegas. ¡Gol de Tigre! La colonia Rancho Grande de Acámbaro vio cruzar al joven talento de Tigres y del Tuca Ferretti. La unidad deportiva que se encuentra en esta zona tocó sus primeras pelotas y su familia, desde hace 12 años, se dedican al comercio en una taquería que a diario es muy concurrente y acá aparte de saborear la especialidad de la casa, no falta quien a diario pregunte por Paco, por quien porta la playera 15 de los tigres de la Universidad. Allá fue muy bien recibido por el entrenador de Carlos Tuca Ferretti, la gente que lo da prisa y allá era como la directiva, pues bien llegó a un equipo grande y esperemos que triunce de aquí para real. Ahí está México, buscando el segundo. ¡Pero gol se remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Venegas marcar el segundo! El constante trabajo, la lucha diaria y como le dicen al pepino, nieto de Tigre Pintito, así como la humildad sembrada desde su niñez forjada por sus padres, ponen a Paco Venegas, el joven acambarense, como parte de las selecciones menores. Y no hay duda que Paco llegará a la selección mayor. Somos muy afortunados de nacer en Rancho Grande y aquí fue el centro deportivo donde empezó sus primeros, dicen por ahí, sus primeros pininos. Y bendito sea Dios, lo ha logrado y a Pacito va a llegar. Bueno, va a llegar a la selección, porque estoy bien convencido. Y este es un ejemplo para todos los niños de Acámbaro, Guanajuato, que cuando algo se propone en su vida, está lo que se puede lograr. Mi primer recuerdo del fútbol es jugar con mi papá. Mientras los triunfos se forjan, la semilla de la disciplina se cosecha. La familia, la familia espera, siempre pendientes de los logros de este orgullo del sur de Guanajuato, de la tierra del pan y del tren. De Acámbaro, de Acámbaro, Guanajuato. Acámbaro puede ser rico por su pan, además conocido por esto en muchísimos lugares del estado de Guanajuato, inclusive en la República Mexicana. También, también ahora es conocido por tener jugadores en Primera División. Tal es el caso de Paco Venegas, oriundo de esta tierra del sur de Guanajuato. En Acámbaro, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.